No te bastó con sanarme las heridas Cuando me encontraste aquella vez tan moribunda No solo te conformaste con levantarme Ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme Que mis piezas han quedado tan pegadas Como roca en la montaña Cuando a tu nombre mi voz clamó Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte en mí No te bastó con morir y dar tu vida Además resucitaste como dijiste ayer salida Y ver la forma en que transformas corazones Entre los cirujanos El mejor de los mejores Y encuentro en que transformas corazones Y encuentras sanidad en la alberida El perdido encuentra vida Al tu nombre pronunciar Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque hacemos todo tu arte en mí En vez de odio amor En vez de enojo perdón En vez de amar pura sonrisa En vez de muerte vida En vez de señalarme Amarme e enseñarte Todo eso es arte Todo eso es arte Y al mirar atrás es como despertar De un sueño tan amargo que me hizo llorar Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú Y al ver las hijas de lo que hiciste en mí Al mirarme en el espejo puedo sonreír Hoy puedo brillar y al mundo hablar Porque has demostrado tu arte En mí En mí No te bastó por sanarme las heridas Al de mí